Música Básicamente lo que queríamos era que el nombre de Tres Escapularios no tirara la película a una película religiosa sino que la conectara con las bases de violencia que tiene este país y de alguna manera los hilos armando un arma al final de los Tres Escapularios Música Hola, yo me llamo Felipe Aljure, en algunas ocasiones asesoraba a Cinema Plus y ahora estoy de director invitado Este mes coincide con que estamos terminando una película nuestra que se llama Tres Escapularios entonces los invito a ver Cinema Plus y los invito a ver Tres Escapularios Música Igual tenemos que tener tres diferentes Si está grabando todo eso, yo creo que es la buena suerte Música En realidad nosotros lo que hacemos es películas, ya decimos Música